Volvemos, somos Vivo Tucumán y por supuesto es viernes y hay que saber qué ponerse y tenemos a nuestra invitada de lujo, ella nos va a asesorar todo el año sobre moda. Hoy sí la voy a saludar y la voy a recibir con un beso. Bianca, ¿cómo estás? Querido, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, un placer. Es un gusto y la verdad que sos una gran profesional. Y vamos a empezar con el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a hablar sobre el cuero. Ajá, el cuero. El cuero, vamos a ver que es una de las tendencias de la temporada. Ya vamos a ir viendo las imágenes. Bien, empezamos con una campera. Empezamos con una campera que es lo típico que nosotros pensamos a la hora de pensar en este género, en esta textura. Vamos a ver que lo podemos usar en esta combinación clásica. Remera con estampa, jeans, un look casual para todo el día, para la mamá que trabaja, que va al súper, que busca a los hijos. Va perfecto y se adapta a todas las siluetas. Pero el cuero, como lo vemos en la próxima imagen, no solo es rockero, es sexy, es poderoso. También puede ser delicado si lo combinamos con una mini, si lo combinamos con estiletos. Lo podemos llevar perfectamente a la noche. Y para sorpresa de todos, además, también puede ser romántico. Como lo vemos en la próxima imagen. Ahí está, mirá. Que lo que nos propone hoy la moda es esta mezcla de estilos. Algo que es súper punk, súper rockero, como la biker, la chaqueta motoquera, ¿no? Sí. Lo podemos combinar con una falda de tulle que tiene mucho que ver con el ballet, con el tutu. Y vemos que este look es ideal para una chica de 18 años, una quinceañera. O sea que no hay privaciones de edades, no hay privaciones de siluetas. Muy bien. Vamos a otra prenda. Faldas. La falda, como la que tengo puesta yo. Sí. Vamos a ver cómo hacemos para que esta prenda, este género, esta textura, que es tan rebelde, no sirva para situaciones formales, laborales, de trabajo. Lo combinamos con la camisa. La prenda, como clásica, lo bajamos con los zapatos. Puede ser zapatos bajos, chatos, o botinetas también. También. Pero lo vemos que con lo que combinamos es el... Vamos a ver la próxima. La próxima es algo más jugado, en donde nos animamos a una camisa XL súper grande y superponemos la falda. Esta es para ya las que quieren jugar un poco más con la moda, con las tendencias, ir a lo osado. Me gusta, ¿no? Me encanta. La amé esta propuesta. Sí. Hay que animarse, hay que animarse a todo. Y finalmente, la tercera de la falda. Sí. ¿Cómo hacemos para llevar esta prenda del laburo a la noche? A la noche, al after office. Al after office. Cambiamos la remera, ponemos una t-shirt con estampa, usamos un crop top y siempre el largo también es fundamental. Cuanto más corto, más informal. Si andamos por la rodilla, sobre la rodilla, abajo o arriba, vamos a ver que es algo más formal y más de laburo. Bien. La noche llegamos. La noche. Y esta es la innovación. Sí. Acá tenemos la innovación de la mano de una innovadora. Angelina Jolie en la premier de Señor y Señores Smith, cuando comenzó su romance con Brad Pitt en el 2005. Encuerada. Encuerada con este vestido. Todo le queda bien. Todo le queda bien. Todo le queda bien. Es una divina ella. Con este vestido del Atelier Versace para la alfombra roja, con recortes. Vemos la próxima imagen. Lo que quiero proponerles es que pueden animarse a llevar el cuero a la noche. Sí, es verdad. Y no solo el largo. Vamos a ver si aparecen las otras imágenes para ver. Ahí está. Ves, está detrás y de adelante. Con mucho movimiento. Sí. Y en la próxima volvemos a lo que vimos, que el cuero también puede ser romántico, también puede ser delicado. Vemos todos estos detalles de calado. Buenísimo. Y terminamos las imágenes con una celebrity tucumana, tucumana no, argentina, de la casa de Telefe. La próxima imagen, vamos a ver. Ahí está. A Zaira Nara con un vestido mini de una colección contemporánea de una marca argentina. Cuero de noche para bodas, para eventos, alfombras rojas. Unos tips y por qué si el cuero. Estas son propuestas en distintas prendas. Ahora, ¿por qué si el cuero? ¿Por qué? Porque siempre está vigente, no pasa de moda. Hay temporadas en donde es furor, como esta temporada, pero una vez que uno compra cuero, lo va a usar varias temporadas. No necesariamente tiene que ser cuero natural, también puede ser simil cuero, que no tiene procedencia animal. Eso para todas nuestras amigas eco-friendly que están en contra del maltrato animal. Muy bien. Estás hermosa. Gracias. Estás muy linda. Bienvenida a Viva Tucumán. Me encanta tener gente profesional.